Hola, la selva amazónica constituye la región biológicamente más rica del planeta, albergando el 25% de la biodiversidad mundial. Se calcula que alberga unas 16.000 especies de árboles. Cubre una vasta extensión de 7 millones de kilómetros cuadrados y medio en 9 países, es decir, casi el 40% del continente sudamericano. En este video compartiré con ustedes los resultados de una investigación científica en la que participé y que se preguntaba, ¿cuál es la distribución geográfica de las especies arbóreas en la selva amazónica? ¿Existen subregiones amazónicas con diferentes grupos de especies? ¿Qué factores ayudan a explicar esta organización espacial? Mi nombre es Alexandre Souza, soy profesor de ecología en la Universidad Federal de Rio Grande del Norte en Brasil. El artículo fue escrito por la bióloga y candidata al doctorado Carla Silva Souza y por mí y publicado en la revista de ecología Journal of Ecology, con el mismo título que este video, Subregiones de plantas lejosas de la selva amazónica. La selva amazónica está rodeada por una variedad de otros biomas a los que ha contribuido durante el último millón de años como una importante fuente de diferentes linajes de plantas. A pesar de su importancia global y a pesar de los recientes avances en la comprensión de la distribución de sus especies arbóreas y de su parentesco evolutivo, todavía falta una regionalización de la flora arbórea amazónica. La delimitación clara y basada en datos de las subregiones es una empresa científica creciente, con consecuencias para los estudios macroecológicos y biogeográficos, para la comprensión de la distribución y evolución de los animales, además de ser un requisito para la planificación y gestión de la conservación. Una forma tradicional de evaluar la organización espacial de la vegetación se basa en diferencias fisionómicas predefinidas, como la caducidad y la complejidad arquitetónica, como el sistema oficial de clasificación de la vegetación brasileña. En este mapa de tipos de vegetación elaborado por Eva y sus colaboradores, se puede ver que la mayor parte de la selva amazónica tiene este tono medio de verde que indica bosque latifoliado de tierras bajas. Estas bandas rosas indican bosques de gran altitud en las estribaciones de los Andes. Estos puntos amarillos son las islas de sabanas y el punto verde más oscuro significa bosques inundados. Puedes ver que aunque es muy útil en muchas situaciones, la clasificación en tipos de vegetación no permite entender cómo se distribuyen las especies, no retrata directamente la estructura de la biodiversidad. También es importante la identificación de las ecoregiones realizadas por equipos de expertos. Las ecoregiones se identifican en función de un gran número de factores, analizando los patrones y la composición de los fenómenos bióticos y abióticos como el clima, los ríos, la topografía, los tipos de vegetación y las especies vegetales y animales. Copilamos datos sobre la composición de las especies leñosas de 301 conjuntos locales bajados en la presencia de especies. Conjuntos locales son las florestas, las selvas locales. Los conjuntos se distribuyeron a lo largo de la extensión territorial del dominio de la selva amazónica. Los datos de ocurrencia provienen de estudios florísticos publicados en artículos de revistas, libros, tesis, registros de herbarios y repositorios de datos de inventarios en la internet. Desde 1953 hasta 2018, los datos de los herbarios seleccionaron para que correspondieran a comunidades locales de árboles y no a muestras de plantas individuales solamente. Para cada selva local obtuvimos 21 variables explicativas con colinealidad reducida a partir de un conjunto de dados más amplio que contenía 43 variables que incluían variables climáticas, del solo, hidrológicas, de elevación, de estabilidad histórica de la selva en los últimos 20.000 años y de actividad humana actual e indígena pasada. Las especies restringidas a una sola localidad en los conjuntos de datos ascendieron a 1.534 o 30% del total y el número medio de especies por localidad fue de casi 120, lo que ilustra la riqueza de especies en los sitios amazónicos y el gran número de especies raras en la selva amazónica en su conjunto. El cambio en la identidad de las especies encontradas entre localidades en nuestro conjunto de dados fue representado en mapas de lo que llamamos la disimilitud interpolada, donde las celdas de colores similares contenían conjuntos de plantas leñosas similares proporcionando una representación visual de la rotación de especies a través del espacio, la llamada beta diversidad. Este mapa nos recuerda cómo las especies que se encuentran en diferentes lugares cambian gradualmente a través de la cuenca del Amazonas, dando lugar a regiones con floras arborias muy diferentes. Nótese que los colores no tienen un significado específico aquí, solo sus diferencias y similitudes indican diferencias y similitudes en sus especies arborias. Identificamos 13 subregiones de especies leñosas de la selva amazónica, como se representa en esta imagen. Estos resultados son hipótesis de subdivisiones macroecológicas de la selva amazónica que pueden ser probadas y mejoradas con datos adicionales. También se identificaron especies indicadoras para las subregiones. Nótese que cada una de estas subregiones tiene especies compartidas con otras subregiones, así como especies exclusivas. Podemos ver que el escudo de las guianas se dividió en bloques florísticos orientales y occidentales, que se formaron grandes subregiones en los bosques amazónicos más orientales de Brasil, así como en sus partes más occidentales en Perú y en la Amazonia brasileña occidental, con grandes subregiones también en el sur de Perú y Bolivia. Otras áreas diferenciadas fueron la Amazonia colombiana, el área a lo largo del río negro en Brasil y Venezuela, la Amazonia central y las áreas alrededor de la frontera con las sabanas del cerrado en el centro de Brasil. Ahora, si evaluamos las relaciones florísticas entre estas subregiones, encontramos que se agrupan en cuatro bloques más grandes que llamamos zonas florísticas. Se encontró una amplia división este-oeste, desde los suelos jóvenes en los Andes hasta los suelos más antiguos y erosionados en la Amazonia oriental brasileña, con dos subdivisiones más pequeñas al norte de la Amazonia que abarcaron el norte brasileño, así como las partes colombiana y venezuelana de la región. Los shapefiles de las regiones, así como de las zonas florísticas, están disponibles como información de apoyo en la internet y pueden ser descargados y utilizados para investigación, la conservación, la planificación de la gestión. La descripción de los sitios de las localidades a las diferentes subregiones estaba relacionada con los gradientes ambientales y con las actividades humanas. La ocurrencia de un invierno más frío, que es más común al sur de la cuenca amazónica. La ocurrencia de una estación seca, que aumenta de oeste a este. La variación en el contenido de arcilla y limo en el suelo. Los cambios en la acidez del suelo, la ocurrencia de inundaciones estacionales por grandes ríos, los cambios en la altitud, la rugosidad del terreno, la juela actual de las actividades humanas, como carreteras y asentamientos, y también las marcas de la actividad indígena en el pasado, como la terra preta o el suelo negro. Fueron todos estadísticamente significativos y ayudaron a explicar las diferencias entre las subregiones. Este estudio ha puesto de manifiesto la importancia de estudiar los patrones espaciales de la biodiversidad para cada grupo de animales y plantas por separado, como en este caso fueron los árboles. Esto se debe a que los resultados fueron bastante diferentes a los de las ecoregiones, que tienen en cuenta los diferentes grupos de animales y plantas, así como las características físicas del entorno, y también fueron diferentes a los mapas de tipos de vegetación. Esto sugiere que algunas barreras que son importantes para los animales, como los grandes ríos, no lo son tanto para los árboles. Además, nuestros resultados respaldan la opinión de que los mapas de vegetación basados en la variación fisionómica no deberían utilizarse como indicadores de las subregiones de diversidad vegetal, debido a la marcada falta de correspondencia entre los tipos de vegetación y las subregiones de biodiversidad. Por ejemplo, los bosques pluviales latifoliados siempre verdes cubren la mayor parte del dominio florestal armazónico y, sin embargo, encontramos diferentes subregiones de composición dentro de esta única fisionomía, de este único tipo de vegetación. Por el contrario, unidades de vegetación enteras como los bosques caducifolios, los bosques perenifolios, los bosques enanos campestres, los bosques inundados y la vegetación de brezo no se corresponden con subregiones bien definidas. El desajuste con posición fisionomía apoya las recientes afirmaciones de que existe una considerable plasticidad fenotípica o variación entre las especies que se producen a través de las diferentes fisionomías, como las variaciones en la caducidad y la altura. Los resultados tienen algunas similitudes con propuestas de división anteriores basadas en el conocimiento de campo y de herbario de la flora amazónica, pero las diferencias muestran la importancia de utilizar herramientas numéricas para identificar patrones más precisos. Vea que nosotros no abogamos por la sustitución de un método de regionalización por otro. Creemos que las subregiones multitaxa basadas en expertos, las ecoregiones, los mapas basados en la fisionomía, la tipo de vegetación y nuestras subregiones de especies leñosas representan enfoques complementarios que pueden utilizarse en diferentes situaciones aplicadas. Representan diferentes facetas de la disposición espacial de la biodiversidad y merecen ser estudiadas para formar un conocimiento más completo de la vida en la tierra. El vínculo con la actividad indígena del pasado pone de manifiesto el efecto de las sociedades antiguas en sectores de los bosques amazónicos modernos y confirma la reciente refutación de la idea de que la Amazonia no ha sido tocada por el hombre. Al mismo tiempo hay un aumento de la pérdida y fragmentación de los bosques debido a la invasión de los asentamientos y la agricultura industrial. Si la selva amazónica está formada por 13 subregiones distintas con muchas especies raras y endémicas, esto confirma la necesidad de múltiples áreas protegidas que cubren grandes gastos forestales. La Amazonia presenta una red de áreas protegidas amplia y relativamente bien conectada que cubre el 52% de la cuenca. Solo en la Amazonia brasileña, las áreas protegidas cubrían 2 millones de kilómetros cuadrados en 2014, de las cuales casi la mitad permiten el uso sostenible de los recursos naturales o son reservas indígenas. Nuestros resultados confirman que esta amplia cobertura de áreas protegidas es necesaria, dada la estructura espacial de la Amazonia Bocó-Boscosa en subregiones diferenciadas. La relevancia de la estacionalidad de las lluvias en la distribución de las subregiones que hemos encontrado concuerda con las evidencias recientes de que el cambio climático, especialmente al aumento de la frecuencia y la severidad de las sequías, es probable que tenga un profundo impacto en la organización espacial de la flora leñosa de la Amazonia. Esto se debe a que la flora de las subregiones asociadas a la sequía estacional puede expandirse siguiendo los eventos de sequía incrementados en toda la cuenca, a las expensas de las subregiones asociadas a los climas húmedos a las estacionales, que pueden contraerse y perder área, y por lo tanto, especies. A pesar de su potencial utilidad, nuestros resultados deben ser considerados con precaución. El elevado número de especies y endemismos, así como la vasta extensión geográfica de la selva amazónica, hacen de la tarea de identificar subregiones de plantas leñosas en el dominio sea particularmente desafiante. Los puntos de inventario de campo son escasos en la Amazonia, en relación con el área de la cuenca, y las colecciones botánicas están muy agrupadas en el espacio. El nivel de conocimiento taxonómico también es menor que en muchas otras zonas del mundo. Estas complicaciones se reflejan en nuestro conjunto de datos. Y hay que señalar que la falta de datos de campo para las zonas del extremo occidental y oriental de la cuenca hace que nuestros resultados para estas regiones sean más bien especulativos. Además, la heterogeneidad inherente a nuestro conjunto de datos, resultante de los diferentes métodos de muestreo y de la posible incertidumbre taxonómica, podría sesgar nuestros resultados, ya que los diferentes métodos pueden capturar proporciones variables de grupos de especies locales. Esperamos que este trabajo contribuya a aumentar nuestro conocimiento sobre la organización geográfica de la biodiversidad arbórea de la selva amazónica y estimule futuros trabajos en el campo. Esta obra rinde homenaje a los cientos de investigadores y sus ayudantes de muchos países que han trabajado durante décadas para recoger y describir las comunidades locales de árboles amazónicas. Este trabajo fue apoyado por la Universidad Federal de Rio Grande do Norte y el estado de Rio Grande de Rio Grande do Norte y el estado de Rio Grande do Norte en Brasil.